Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Little Hope. Aquí estamos un día más y como veis detrás de mí parece que está amaneciendo, o sea que igual tenemos buenas noticias. Pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros como siempre que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Igualmente ya sabéis que lo primero que hacemos es mandaros todo lo bueno que se puede enviar a través de la sonda, sobre todo en estos días tan jodidos y que lo único que pretendemos es entreteneros un ratito porque ya sabéis que eso nos hace súper felices y por nuestra parte prometemos darlo todo para tratar de salvar a los máximos posibles y que lleguen al final de esta historia. Pero como siempre también os conto un poco de dónde venimos y venimos un poco a pesar de un browse porque hemos visto morir a Taylor. Curiosamente, no sé muy bien por qué, cuando entramos en la casa en Ruinas, que era la antigua casa de los Clark, se quedó como atrás, desapareció, luego apareció y de repente muere quemada. Supongo, quiero suponer que la opción de quemar a la muñeca en el juicio del siglo XVII fue la que desencadenó ese fuego dentro de la casa y eso es lo que provocó la muerte de Taylor. Pero de verdad que me he quedado un poco más para allá que para acá. Así que oye, vamos a darle a continuar y a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, de día. Ey, Pinsen. Y el que me disparó. ¿Qué quieres, artista? No debiste volver. Regresa a tu agujero. Regresa a tu agujero. Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste. Hostia, estaba vivo, tío. Claro. No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete, pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuidado. El hijoputa va armado. ¿De qué coño va esto? Pareces confundido. No, por favor. Esperad. No lo entendéis. ¿Que no le quita el arma? ¿Qué? 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 Hostia. Es el conductor. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. Hostia, tío. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Es todo un rollo de Anthony, tío. Pero, espera, 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 espera. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracias. ¿Te vendría bien un trago? No, gracias. Necesito pensar. Cualquier cosa que puedas hacer sería de gran ayuda. No hay ayuda posible. Hostia, el Vince es el único personaje real, tío. Y disparó a Vince. Por eso este estaba tan cagreo. ¡Tú, grandísima hija de puta! ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Estás en peligro! ¡No sé! ¡Por tu culpa! ¡Te vas a arrepentir si no te largas ya! ¡Ven y enfréntate a mí, gallina de mierda! Son los únicos supervivientes, tío. Ya vienen. ¿Ya vienen? Tanto que no es consciente del peligro. Calma. Todo saldrá bien. Hostia, tío. Pero bueno, ven acá un momento. Rumbo actualizado. ¿Y ahora qué? Ya está. Se acabó. Terminó. De momento, ¿siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado? Hemos acabado el juego. Es lo malo de los demonios. Si no encuentran descanso, te persiguen para siempre. Nada mal. Algunos se redimieron y otros no. Así lo has hecho. Y al final, encontraste al conductor. Quizá ahora pueda olvidar el pasado. Hostia, no me lo puedo creer, tío. Ya está. Hasta que nos veamos. Puede que en el sur del Pacífico, o en el desierto de Arabia. O en otro lugar. Pero seguro que nos veremos. Al menos una vez más. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Todo estaba en la cabeza del conductor. Bueno. Pues oye, nada. Voy a darle un poquito de aire a mis neuronas. Y como siempre, dejamos la música y los títulos de crédito que avancen. Y nosotros volvemos en un ratito para el análisis y opinión sobre este fantástico que me ha gustado. Al final me ha gustado. Me ha sorprendido un poco el final, pero me ha gustado. Este increíble Little Hope. Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale, pues hola a todos. Aquí estamos de nuevo para contaros un poco el análisis y la opinión sobre este Little Hope que nos ha traído algún que otro sustaco legendario, que era lo que ya nos esperábamos. Seguro que todos vosotros también. Y como siempre, después de completar el juego, lo que vamos a hacer es tener un momentito para reflexionar y contaros un poco la historia o la opinión y las sensaciones o el análisis mío personal. Está claro que esta es una opinión totalmente personal, con lo cual vosotros podréis exactamente tener la vuestra. Vale, y como siempre hacemos, vamos a seguir los cinco o seis puntitos que siempre tocamos, comenzando con la historia. Vale, pues la historia recuerda muchísimo a las, bueno, como todos los juegos de Supermassive, como Until Dawn y como el Man of Medan, recuerda mucho a estas pelis de terror de los años 80-90, donde hay relaciones, son los típicos universitarios, en este caso son universitarios, que están haciendo una excursión por la América Profunda y de repente tienen un accidente y se ven envueltos en un pueblo fantasma, se ven perdidos en un pueblo fantasma, en el que además están sufriendo unas visiones terribles del pasado, que además tienen la particularidad de que son protagonizadas por ellos mismos en el pasado, con lo cual, claro, eso confunde un huevo. Por otro lado, hay unos demonios que los persiguen, con lo cual tienen que librarse, tienen que tratar de ver qué implicaciones tienen el hecho de que se vean a ellos en el siglo XVII, y, por supuesto, librarse de los demonios. Entonces, la verdad que la historia engancha muchísimo, es muy thriller, te transporta muy rápido a hacerte preguntas de, pero ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Transmite mucha confusión. Poco a poco vas avanzando un poco en la historia, pero la verdad que es bastante inquietante. Y luego la historia comienza con esa familia Clark, que la verdad que tiene bastantes problemas, pero que no deja de ser como una familia normal y corriente, pasando un bache, y que muere prácticamente toda. Es más, yo pensaba que habían muerto todos, pero luego vamos descubriendo que no es así, y eso tendrá implicaciones en el desenlace final. Vale, en cuanto a la ambientación, la ambientación es fantástica, porque toda esa oscuridad, esa niebla que además no te permite volver atrás, esa poca luz, esas linternas de los teléfonos móviles que no alumbran una castaña, nada más que alumbran un metro y medio hacia adelante, y todo esto te lleva a sentirte como se sienten ellos, completamente perdidos, completamente olvidados y abandonados en un pueblo fantasma en el que no encuentran a nadie, solo a uno y está más colgado que cualquier cosa, que es nuestro amigo Vince. O sea que la verdad que la ambientación te lleva rápidamente, te traslada rápidamente a la atmósfera en la que ellos están envueltos, y además con eso, con haciéndote vivir esa sensación de inseguridad, de abandono, de no saber qué es lo que tienes que hacer y tal, a mí me mola muchísimo. Luego respecto de los personajes, pues son la familia Clark que os contaba antes, que es la que muere al principio, al completo, la que es la protagonista de la historia, la que es la protagonista de las tres historias, es decir, la primera que refleja el accidente, bueno, que no es un accidente realmente, que es la niña que pone a quemar la casa, después tenemos la segunda parte donde la familia se pierde en esa excursión universitaria en el pueblo de Little Hope, y finalmente la tercera parte de la historia, o la tercera parte de los personajes repetidos por tercera vez, están en el siglo XVII metidos en un juicio eclesiástico satánico, por tratar de aquellos juicios del siglo XVII en contra de la brujería y respaldados por la iglesia y tal, y ahí es donde tratan un poco de aclarar qué es lo que pasa con ellos. Andrew, que es el chavalito que tiene la brecha, es el kit de la cuestión, es el que nos damos cuenta luego de que no ha fallecido en el incendio original, a pesar de que lo vemos correr hacia adentro, cuando al final del todo ya no queda ninguno vivo, y es el gran protagonista y el único vivo de todos. Y también nuestro querido Vince, que es el chico que viene a dejar a Taylor a casa en los años 70 de este siglo XX, y que luego es el que encontramos más solo que la una en la taberna de Little Hope, y que nos habla muy raro y tal, claro, nos habla muy raro porque no entendemos realmente que al final nos lo explican muy bien, que al final a quien está viendo es a Anthony, que es Matthew, que es Andrew, en la trama principal. Luego tenemos a los padres, a Ángela y a John, que como cualquier familia, por un lado pasan un poco un bache tremendo, y luego son la cabeza pensante del maestro de los universitarios, y ella es una alumna adulta. Y luego, por supuesto, tenemos a la parejita de tontitos, que es verdad que no son excesivamente tontitos. Acordaros, en Until Dawn sí que había aquella pareja Chris, si mal no recuerdo, era Chris y John, si no recuerdo mal no me acuerdo exactamente, pero bueno, seguro que si habéis jugado Until Dawn sabéis exactamente de quién os hablo, aquella chica rubia de trenzas y tal, que nada más que pensaba en poner caliente aquí al guapito del grupo, y que en este caso tenemos a Taylor y a Daniel, que además, por cierto, son los únicos que en mi juego han muerto. Bien es cierto que Daniel lo perdimos, es decir, que nos equivocamos y al final lo acabamos perdiendo. Conseguimos salvar a John y a Ángela, Andrew no tuvo necesidad de enfrentarse, la verdad, que a nadie, y Taylor murió de una manera, bueno, que si habéis llegado hasta aquí ya lo habéis visto en el vídeo, muere de una manera un poco extraña, no es que la ataquen, es que la sorprenden cogiéndola por detrás, cuando está su demonio de la brujería muerta quemada, y bueno, no sé, la verdad que su muerte es un poco extraña, porque, hombre, sí es cierto que Daniel trató de luchar y al final lo perdimos nosotros porque no fuimos capaces de de activar los quick time events como debería ser. Pero bueno, oye, pues Taylor es la que es la que more. Y luego está la niña, que la niña es la que provoca el incendio en el siglo XX, también es la que en un primer momento, yo creo que al final la niña era la realmente mala. En un momento del juego nos hicieron pensar que la niña en el siglo XVII no era la que estaba poseída por Satán o la reencarnación del mal y nos volcaron al rebrendo, pero yo creo que eso fue más confusión que otra cosa y al final teníamos que haber optado por condenar a la niña. Yo creo, no lo sé, no lo sé. Ahí está lo bueno de este juego, que ya sabéis que es rejugable y no es excesivamente largo, con lo cual se podría volver a jugar y tratar de seguir la tesis de que realmente la niña es la mala y buscar todas aquellas opciones o decisiones que nos lleven a condenar a la niña por relaciones con Satán. En cuanto a la jugabilidad y dificultad, pues poco podemos decir porque realmente no es un juego difícil, es un juego que tiene los típicos cohetan events y poco más y los botones de dirección y nada más. Y sí es cierto que tampoco son excesivamente complicados los cohetan events porque yo solamente fallé en uno con Ángela y en otro con Daniel, que es el que lo mata. Y creo que no he fallado en ningún otro, no lo sé. Por ahí andará. Es decir, que al final, si lo hago yo, que ya sabéis que soy bastante mal honesto, probablemente cualquiera que esté un poquito más ágil lo va a hacer sin ningún problema. Y ahora viene lo realmente fuerte del juego, que son las sensaciones que transmite. Es decir, lo realmente fuerte de este juego es esto, es cómo te transmite la sensación de cómo consigue mantenerte en tensión, cómo consigue asustarte y ponerte en tensión esperando el siguiente susto, cómo te hace sentir la intranquilidad, el abandono, la oscuridad, la inseguridad, el terror, de no saber qué es lo que está pasando, por qué tienes un doble en el siglo XVII, que te pide ayuda y que tú ves en unas visiones un poco extrañas y tal. A mí realmente es un poco, no sé, me mola mucho porque, joder, no estás nada quieto, no te da tiempo a pensar en otra cosa, nada más que a estar atento a todos los detalles, porque en cualquier momento te aparece un demonio o te aparece una bruja de estas que te hacía ver una visión. Y entonces era importante para la historia, con lo cual, bajo mi punto de vista, lo mejor de todo es cómo te altera este juego. A mí me encanta. Y finalmente la conclusión. Oye, pues para mí, si te gustan los juegos de terror, si te gustan los juegos de estos de aventura gráfica, en la que básicamente lo que vas haciendo es ver como si fuera una película interactuando poquito a poco en la toma de decisiones y con la única dificultad de los quick time events, pues oye, y te gustan, como te decía, los juegos de terror, yo creo que este es obligatorio jugarlo porque la historia engancha mucho. Es un juego cortito que, oye, por los 29,99 que costó, pues yo creo que merece mucho la pena porque está muy bien hecho, se ve muy bien, técnicamente está muy chulo. y, oye, al final te deja el cuerpo como un poco así extraño por cómo, por lo menos a mí, me deja un poco el cuerpo extraño por cómo se ha muerto Taylor, pero realmente es sorprendente que hasta el final no somos capaces de responder la primera pregunta que nos hacemos después del accidente y es dónde está el conductor y al final del todo tenemos que esperar a justo el final del juego para saberlo. O sea que, oye, yo por mi parte totalmente recomendable y para mí totalmente obligatorio jugarlo. Es decir, yo me voy a jugar los cinco capítulos que decían que iban a sacar de Dark Anthology porque si son todos iguales que este a mí me encantan y me lo paso genial. Así que, oye, sin más, no quiero enrollarme mucho más. Ya sabéis que lo tengo que, aún siguiendo el guión, me enrollo que te cagas, pero intento no hacerlo. Así que, oye, otra serie que terminemos en el canal en estos días tan terribles y en estos días tan de Halloween, con lo cual estoy súper contento. Así que, nada, muchísimas gracias por pasaros y muchísimas gracias por compartir conmigo un tiempecito para poder ver este vídeo. y, como siempre, todo lo bueno desde aquí para todos vosotros a través de las ondas y, como siempre, la recomendación también para todos vosotros. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Gracias. Gracias. Gracias.